El manejo integrado de plagas como parte de un enfoque sustentable en producción utiliza diferentes estrategias de control, favoreciendo el desarrollo y evitando un daño económico. La caña de azúcar es afectada por diversas plagas como los roedores, picudo, gusano barenador y la moscapinta, siendo ésta la más prejudicial. Actualmente en Belice se encuentran dos especies, aeñolamia varia y aeñolamia albofaciata. La moscapinta posee un ciclo de vida incompleto, huevo, ninfa y adulto. Las hembras pueden depositar entre 200 a 300 huevecillos dependiendo de la especie. Su duración de vida es de 10 a 12 días. Bajo condiciones ambientales favorables, humedad y temperatura, son condiciones ideales para la moscapinta. La plaga causa daño significativo al follaje de la planta, disminuyendo el rendimiento. Los huevecillos depositados entre octubre y noviembre son diapáusicos y brotarán en el invierno del siguiente año. Los primeros brotes de ninfas inician con las primeras lluvias. Al emerger, la ninfa encuentra plantas hospederas y permanece en la base de los tallos hasta su etapa de adulto. Durante el invierno, eclosionan hasta tres generaciones, dependiendo del clima. Una moscapinta adulta se aparea a las pocas horas de haber emergido y a los dos a tres días después ya está capacitada para ovipositar. Muestreo de suelo en campo y posterior análisis en laboratorio para detectar cantidad de huevecillos fértiles presente. Estos resultados indicarán los pasos a seguir. Inmediatamente después de la cosecha, se da manejo a los residuos para facilitar el uso de la rastra fitosanitaria. El pase adecuado y oportuno de la rastra fitosanitaria reduciría la población de huevos porque los expone al sol para que se deshidraten y a los depredadores. Los huevecillos se encuentran hasta en una profundidad de seis centímetros de la superficie del suelo. El aporte tiene como objetivo enterrar los huevecillos de la moscapinta para que al tratar de salir de la superficie se mueran por asfixia. Esta labor reduce la población de huevecillos. Recuerde que su cañal debe estar libre de malezas, incluyendo las guardarrayas o bordes que sirven de hospederos para la moscapinta. Es muy importante empezar el monitoreo desde el comienzo de las primeras lluvias. El monitoreo temprano de ninfas es clave para poder actuar a tiempo y no permitir que las poblaciones se salgan fuera de control. El monitoreo de adultos se realiza con trampas amarillas o verdes para detectar las poblaciones de adultos a tiempo y tomar las decisiones de control necesarias. Los resultados del monitoreo indican la acción a proceder, sea control biológico, etológico o en última estancia insecticida. El control biológico con el hongo Metarysium SP debe ser aplicado en poblaciones después de los resultados del monitoreo. Estimado cañero, para no perder su producción hay que estar alerta con la plaga, póngase al día y tome las medidas necesarias. Para mayor información, contáctese con CIRTI.